como mantenerse conectado espiritualmente. Ya sea que sigamos una religión tradicional o tengamos una espiritualidad universal, cada uno de nosotros necesita aprovechar nuestro propio sentido personal de sí mismo para estar conectado espiritualmente. Busque oportunidades dentro de su ámbito para proyectar amor hacia el mundo. Sea amable consigo mismo y con los demás y muestre compasión y empatía hacia quienes lo rodean y más allá. La vibración y la energía de ser amoroso contigo mismo y con los demás se extiende por todo el mundo. Reconoce tu fuente o creador, la energía universal. Sepa que hay una fuerza superior en juego en su vida. Dedique un tiempo del alma personal para usted todos los días. Dedique una silla o espacio personal especial para ser utilizado exclusivamente como tiempo de reflexión, contemplación y oración. Esto puede ser incluso en un asiento junto a la ventana o en un entorno de jardín, lo que sea más cómodo para usted. Tómese este tiempo para meditar, leer textos edificantes y, o, espirituales, hacer yoga, lo que sea que resuene con su alma en ese momento. Expresar gratitud todos los días. Sea agradecido por lo que tiene en su vida, su familia, amigos, seres queridos y más allá. Deje que sus seres queridos sepan que son apreciados y honrados. Sea agradecido por las cosas pequeñas así como por las grandes y encontrarás más cosas por las que estar agradecido cada día. El universo responde a las vibraciones que emitimos y nos trae más de lo que buscamos. Vuelva a ser más tolerante consigo mismo y con los demás y deje de lado los juicios. Deje ir el impulso de etiquetar las cosas como buenas o malas y simplemente acepte lo que es. Reconoce y aprende de tus errores. Todos nos enfrentamos a obstáculos y lecciones de vida a lo largo de nuestras vidas y el factor más importante es cómo los enfrentamos y que aprendemos de ellos. Admita cuando se equivoque y esté dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones. Tome los aspectos positivos de la situación, aprenda la lección y siga adelante. Sé lo mejor que pueda hacer todos los días. Todos hemos sido bendecidos con talentos, habilidades, personalidades y propósitos únicos. Esfuérzate por expresar lo mejor de ti mismo en todo lo que haces y con cada persona con la que entras en contacto. Ve lo bueno en ti mismo y en los demás. Cuando buscas el bien en los demás, tu disposición subconscientemente trae este rasgo y energía. Sé indulgente. Cada vez que retienes el perdón, te mantienes atado y atado tus propios sentimientos negativos. No es necesario que apruebe el comportamiento o la acción que fue, imperdonable, pero perdonar a los demás es perdonarse a sí mismo, la forma definitiva de curación. Oren y bendigan al mundo. Ore para que su propia vida sea bendecida junto con las de todos los que conoce y ama. Bendice al mundo entero, a todas las criaturas y seres del planeta y del universo entero. Utilice estos sencillos pasos y ejercicios para mantenerse conectado con el yo y la fuente. Si te ha gustado dale un like, comenta desde qué país nos escucha y comparte, para crecer nuestra comunidad. Gracias, gracias, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!